¿Puedo instalar mis imanes cuando el auto está mojado? La respuesta es no, porque si está mojado el auto o húmedo, se te pueden volar con el viento. Los beneficios de los imanes para auto. Los beneficios son que, claro, se pueden remover e instalar cuando tú gustes. Y, pues, puedes incluso cambiarlos a otro auto. Y esos son los beneficios. Y, aparte, pueden ser, si estás empezando apenas, pueden ser más económicos para ti. Y, pues, nada más con que le des el mantenimiento adecuado, no vas a tener problema. ¿Cómo evitar que se vuelen mis imanes? Bueno, una cosa que recomendamos a nuestros clientes es que, aunque no esté húmedo, se te pueden volar. ¿Cómo se te pueden volar? Si está muy polvoso, te recomiendo que con un trapo no mojado, un trapo seco, le des una pasada aquí y así lo instales. Otra cosa es que los imanes se instalan en superficies planas. Evitar bordes como esto, porque si lo instalas allí, miran este huequecito, se te puede meter el viento y se te vuela el imán. Bien, otra mala idea es que instales tu imán encima de donde va el brand o la marca de tu carro, porque también ahí se le mete el aire. La mejor superficie es lo plano, siempre. Lo instalas y te aseguras que esté bien plano. Te aseguras que no tenga un hoyito donde se le pueda meter el aire para que se te vayan a volar. Porque si no haces eso, el imán se te puede ir así. O no, ¿verdad? Es para allá. Bueno, al menos que vayas de reversa 100 por hora, se te va a volar para allá. ¿Qué mantenimiento necesitan los imanes para auto? Esa es otra pregunta muy común que nos hace mucha gente. Bueno, aparte de eso, de lo que les acabo de decir del punto anterior, para que no se te vuelen, el mantenimiento es quitarlos una vez a la semana al menos. Para que aquí les voy a poner un video de un trabajo que hicimos a esta persona, se lo olvidó. No quitaba los imanes frecuente y se le pegó mucho la pintura. Y te puede dañar la pintura de tu carro si no los despegas al menos mínimo una vez a la semana. Si puedes más, mejor. Y nada más para que evite que se te pegue mucho. Porque si lo dejas mucho tiempo ahí, cuando llueva, se va a ir pegando cada vez más. Ya cuando lo quieras remover después de un año o de meses, ya vas a notar que va a estar muy pegado. ¿Qué es mejor? ¿Los rótulos o los imanes? Bueno, depende. Como dije, si tú estás empezando, los imanes son una buena opción. Porque si estás en una... O sea, no quieres invertir así mucho porque estás empezando. Estos son más baratos económicos, podrían decirse. Es una buena forma de llamar la atención, empezar a anunciar tu negocio. Otra opción es porque hemos tenido clientes que trabajan para ellos mismos, pero también están trabajando aparte para otras compañías. O lo que ellos hacen es piden imanes porque los pueden remover. Y así porque otras compañías no te dan trabajo si tú traes tu propio nombre. Ese es otro de los que nos han explicado los clientes. Y ese es de los imanes. Los rótulos, ahora que si ya te independizaste y te quieres ver a la vez más profesional, los rótulos son lo que más... Eso es donde es lo mejor el rótulo que el imán. Ya sería una buena opción que tú dejaras de usar los imanes si ya eres tiempo completo en tu compañía. Los imanes son los más... Perdón, los rótulos son los más adecuados para eso. Y además que ya no te tienes que preocupar que se te van a volar. ¿Cuál es la información más importante en un anuncio para imán? Bueno, lo que yo siempre recomiendo a los clientes es que no saturen mucho su imán de mucha información innecesaria. Que a veces tu cliente lo que va a ver es lo que haces tu teléfono. Porque a veces ponen... Sí, está bien los servicios, todo eso. Pero hay que mantener en cuenta que cuando uno va manejando, uno no puede leer todo. Lo que quieres es painting. Un ejemplo, painting o drywall, no sé a qué te dediques. Tu teléfono, satisfaction guarantee y con eso. Ya con eso el cliente va a... Con eso te va a llamar o vas a captar más la atención. Otro ejemplo, si eres un tree service. Los tree service normalmente ellos van con los que están asegurados. Si tú eres tree services, full insure y tu teléfono. Y algo así simple que diga satisfaction guarantee. Con eso es suficiente, ¿no? Para que así ya lo lea rápido y rápido. O sea, agarra el mensaje más rápido. Entre más simple, mejor. Bueno amigos, muchas gracias por mirar el video. No se les olvide darle like y suscribirse a nuestro canal. Abajo de este video les voy a poner un enlace de nuestro canal de YouTube en inglés. Tenemos también varios videos de... Si tú te interesa este tipo de negocio, también tenemos videos de cómo hacer yard signs, cómo hacer banners, rótulos, camisas. En este también, en este canal, chequea nuestro canal. Para que también mires videos en español. Tenemos uno de business cards, tarjetas y de camisas y de rótulos para que chequees. Y más o menos, esta es una idea también. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Y de nuevo, no se te olvide suscribirle. Chao, nos vemos.